qué tal amigos les voy a presentar las piezas del ajedrez del mar que han salido hasta ahorita aquí tenemos a spiderman este salió en el número 1 como pueden ver es el alfil blanco una pieza muy bien hecha una pose muy dinámica me gusta mucho aparte de que spiderman es mi superhéroe favorito y luego salió en el número 2 salió hulk y este lo que hace es brillar ya lo descompuse ahí está ahora sí ahí está como debe de brillar ya no brilla por cierto este es el sonido de spiderman el iron man pues no tiene sonido es un peón después tenemos a mulberry el caballo blanco veamos cuál es el sonido que hace se oye mi querido ahí está si se oye después doctor octopos lo único que hace es brillar tiene luz se ilumina ah qué bonita esta es la primera pieza es un alfil negro la primera que sale del ejército de los villanos ok y por último tenemos a thor el rey muy bien hecha esta pieza el dios del rollo pues bien está genial este ajedrez esperemos esperemos que salgan más piezas para mostrárselas esperemos que la próxima que salga sea la reina que sería black widow la estoy esperando y pues si miren como pueden ver aquí están las las piezas que han salido hasta ahora espero las disfruten que la estén coleccionando para empezar a jugar y de paso les muestro esta figurita que es war machine no tiene nada que ver con con el ejército pero se las quise mostrar bueno amigos eso es todo me despido hasta luego gracias Gracias.